¿Qué es la sombra? La sombra es todo aquello que tú consideras defectuoso en ti, que la sociedad considera que es defectuoso en ti y que por tanto no quieres reconocer en ti. Entonces lo sumerges, ¿vale? Los condos. Es como un propio, es como un basurero que uno hace en el inconsciente. Pero claro, lógicamente ese basurero, que ya veremos que no es tal, produce cosas incómodas. Entonces tienes que dedicar una energía enorme para que no llegue el olor a la conciencia, para que no produzca ningún tipo de problema. Entonces ahí se va una enorme energía del ser humano. ¿Qué ocurre? Que la única forma de resolver la sombra es amándola. Amándola. Y quién es capaz de amarse a sí mismo, no en pedacitos. Yo amo este trocito que me gusta y este que no me gusta no lo amo. O te amas de forma completa o la sombra siempre estará ahí. Entonces es como... Yo recuerdo hace muchos años la película, me impactó mucho, basada en la obra El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera vivía en los sótanos de la ópera de París y se dedicaba a asustar a la gente. Entonces en el fondo era un niño que tenía una deformación y no se sentía querido. Entonces su forma de expresión era aterrorizar a la gente. Es decir, era llamar la atención. Pero en el fondo, ¿qué quería? Él solo quería sentirse amado. Pero si alguien lo hubiera abrazado a pesar de su deformación, ese niño se hubiera transformado y ese miedo habría desaparecido. Entonces, por eso lo que se resiste, persiste. Nos resistimos a la sombra. No queremos entrar adentro. Entonces hay una frase muy bonita, ¿no? Que es, para llegar a la luz tienes que pasar por la cruz. Entonces, claro que es una cruz encontrarte con eso que no te gusta. Pero cuando tú eso lo aceptas, lo asumes y lo abrazas, lo transformas. Entonces, ¿qué pasa? Es una barrera tan intensa que mucha gente no quiere. Dice, no, no, yo no quiero encontrar eso. Yo no quiero, yo no quiero. ¿Por qué? Porque no saben que detrás de eso está la luz. Oye, Mario, ¿qué tiene de bueno el ego? Vamos a ver. Para mí el ego, para mí ese sistema de pensamiento no tiene nada bueno. No tiene nada bueno. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar. Es un concepto muy común, no tan fácil de explicar con palabras. Vamos a ver. El ego, como sistema de pensamiento que nos separa de nosotros mismos, que nos separa de los demás y nos separa del mundo, desde mi punto de vista, dentro de lo que es lo bueno o lo malo, no aporta nada bueno. Nada bueno. Ahora, querer atacar al ego, querer arruinar al ego, querer destruir al ego, no tiene sentido porque lo refuerzas. De nuevo, lo que resiste persiste. Entonces, el ego es, de alguna manera, la percepción de nuestra separación. De que nos hemos separado de nuestra fuente original. Y es absolutamente falso. Porque aunque nosotros nos hayamos olvidado de nuestra fuente original, nuestra fuente original no se ha olvidado jamás de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ego, hay que entenderlo, hay veces... El ego es como la oscuridad. Tú metes luz, no tienes que sacar al ego de tu vida, no tienes que sacar la oscuridad. Tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación, pero metes luz y se desvanece. Pero fíjate, no estás peleando contra el ego, tú estás metiendo luz. Otra cosa es cuando se habla del ego como el yo. Yo soy Mario, yo tengo tantos años, yo soy español, etc. Entonces, hay un yo funcional y hay un yo disfuncional. El yo funcional es el que me permite reconocerme. El yo disfuncional es aquel que pretende que todo el mundo gire a mi alrededor. Que todo lo que haga sea intentar autoafirmarme. Pues mira, tengo tal título y he estado en tales países y he estado en tales conferencias. Entonces, esa autoafirmación es un yo disfuncional. Entonces, tener un yo funcional está bien, no tiene ningún problema. Es parte de nuestra dimensión material y temporoespacial. El problema es que el ego, a lo que invita es al yo disfuncional. Es un yo que no permite el encuentro real con el tú. Por tanto, no permite que emerja en nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Guau! Ya va. Yo voy a estar viendo este capítulo y voy a echar para atrás en este momento. Voy a retroceder para volver a escuchar lo que acabas de decir. Bueno, es que es un tema realmente importante en la vida de un ser humano. Porque, fijaros, es el origen, al menos en lo que yo conozco, de la mayor parte, por no decir, de todos los desequilibrios que los seres humanos tenemos. Nuestros problemas de ansiedad, nuestros problemas de depresión, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, todo eso, aunque tenga una expresión muchas veces a nivel del cerebro, de los neurotransmisores y de todo eso, por supuesto, el origen, desde mi punto de vista, es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo. Por eso, por ejemplo, una persona que se sienta rodeada, que se sienta querida, que se sienta valorada, es mucho más difícil que entre en un proceso de depresión o de ansiedad. Mucho más difícil. Correcto. Entonces, por eso creo que nos quedamos a veces en las ramas y no vamos a la raíz. Entonces, las ramas pertenecen al mundo físico y es importante, claro que sí. Hay un mundo metafísico que está más allá de la física y que es nuestro sistema de pensamiento. ¿Qué es el que está haciendo? Que veamos las cosas de una manera, que pensemos de determinados pensamientos, que tengamos las sensaciones, los sentimientos que tengamos y tomemos las decisiones que estamos tomando. O sea, fijaros la cantidad de cosas que están en juego, pero no solemos ir ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que penetramos ahí, decimos, ¿pero qué hago yo dejándome asesorar por un sistema de pensamiento que me está haciendo ver un mundo escaso, que me genera rivales en todas partes, que no me deja quererme, que no me deja querer a los demás y que encima me hace sentirme solo y en un mundo peligroso? ¿Qué hago en este sistema cuando puedo elegir otro? Entonces, claro, es como descubres que hay un asesor del que te has fiado toda tu vida, porque has pensado que lo que te decía era verdad y ahora te das cuenta de que todo es al revés. Es que, fíjate, son 180 grados de diferencia. No son ni 40, ni 45, ni 90. Son 180 grados. Son visiones opuestas. Donde hay escasez, abundancia. Donde ves solo el aspecto superficial de las personas, ves el profundo. Donde solo ves conflicto, empiezas a ver encuentro. Donde ves rivalidad política, religiosa, no religiosa, tal cual, empiezas a ver lo que a todos nos une. Nuestra voluntad de ser felices, nuestra voluntad de no sufrir. Entonces, son 180 grados aparte. Eliges el uno o eliges el otro. ¿Y cuáles son esas herramientas que yo puedo usar entonces para irme al otro lado? O sea, ¿por dónde se puede empezar? ¿Cuáles son las principales? Bueno, yo creo que hay herramientas que afectan, o sí, herramientas que son propias del cuerpo, herramientas que son propias de la mente y herramientas que son propias del corazón o del alma, como queramos llamarlo. Las herramientas propias del cuerpo son las siguientes. Primero, el cuerpo no es una simple máquina. El cuerpo ha sido también parasitado por ese sistema de pensamiento. Entonces, ¿cómo liberas el cuerpo de ese sistema que parasita? Pues mira, desde la postura que tienes a lo largo del día, hasta la forma en la que respiras, el tono de tu voz, el ejercicio físico que haces, la comida que ingieres, el tipo de comida, el descanso, todo eso tiene un impacto, por sorprendente que parezca, tanto en la dimensión mental como en la anímica. A nivel de la mente, a nivel de la mente, está clarísimo, en mi caso, el elemento diferencial es entrar en el silencio y mantenerme en el presente. Es decir, no permitirme, no permitir que ese sistema de pensamiento me lleve al pasado para lamentarme por lo que hice o dejé de hacer, o que me propulse al futuro para angustiarme, preocuparme por lo que puede pasar. Entonces, mantenerme en el presente. Y luego, para mí un tema de una importancia extrema es el cultivo del silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio es un espacio donde aparentemente no hay nada y donde hay una profunda quietud. Solo en el silencio, según mi experiencia, en base a mi experiencia, te habla el ser. El ser te habla en el silencio. Pero claro, para el sistema de pensamiento que utilizamos, el silencio es una tontería. Pero fíjate qué bonito. Rubinstein, el grandísimo pianista polaco, unos más grandes pianistas de la historia, en una ocasión un periodista le dijo, maestro, ¿cómo es posible que usted nos emocione de semejante manera cuando toca el piano? Cuando otros grandes pianistas, con el mismo tipo de piano, la misma partitura, no nos emocionan. ¿Dónde está la diferencia? Si tocan la misma partitura, los dos son muy buenos y el piano es la misma marca de piano. ¿Dónde está la diferencia? Fíjate en la contestación de Rubinstein. ¡Ah! El secreto está en el silencio. El espacio entre las nomas. ¡Qué locura! Es la perfección en el silencio, en el espacio entre las notas, la diferencia de que te impacte a un nivel muy profundo o no te impacte igual. ¿Qué hace este sistema de pensamiento? Pone todas las notas juntas. Tú imagínate una partitura con todas las notas juntas. Jamás habría música, solo habría ruido. Ruido. Por eso, cuando tú abres el espacio entre las notas, que es el silencio, entonces empieza a emerger la música. Entonces, desde el punto de vista de la mente, estos dos temas son clave. El cultivo del silencio y estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Y desde el punto de vista del cultivo del alma, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, esto se ha hablado por activa y por pasiva, hay muchísimos estudios científicos, el concepto de la gratitud. Vamos a ver. Uf, sí, qué importante, qué bueno, qué bueno que tú queres. Pero, o sea, yo me doy un paseo, me parece lo normal. Hay personas que no tienen piernas o hay personas que están en una silla de ruedas. Y yo doy por hecho que ando así, tengo dos brazos, tengo cinco dedos en cada mano. Hay gente, yo he conocido gente, que le faltaban un montón de dedos. Pero Mario, ese sentimiento o esa sensación o esa conciencia de la gratitud viene o puede ser más fácil que venga cuando hay pérdida. Claro. Y además, desde el punto de vista, tengo una explicación no simple, sino sencilla. Mira, el sistema de pensamiento al que llamamos el ego está enfrentado a la vida completamente. Exactamente. Exige a la vida, exige a la vida, que la vida le dé lo que él quiere que dé. Poder, estatus, control, fama, ya está. Cuando uno tiene una pérdida, cuando uno tiene una pérdida importante y se sacuden esos cimientos, empezamos a buscar por otro lado. Empezamos a buscar por otro lado. Al buscar por otro lado, empiezas a encontrar lo que no se encuentra cuando no se busca. Por eso muchas veces el propio Einstein hablaba de que las crisis eran muy duras, pero eran las que traían los grandes avances en la humanidad. Porque nos saca de la zona de confort. Entonces tenemos que buscar por otros lados. Y eso, claro, lo que pasa es que ya nos gustaría a todos ser más rápidos aprendiendo la lección para que no tuviéramos que pasarlo tan mal algunas veces. Pero a veces la vida nos dice, mira, te tengo que mandar esta lección tan dura, no porque quiero que sufras, es que necesito que te espabiles, porque si no tú no estás viviendo, simplemente estás sobreviviendo. Correcto. Y entonces en esa pérdida de estatus, de fama, de un familiar o de una manera de vivir, ¿puede germinar esa sensación de gratitud después de un buen trabajo interno? Sí. Esto es muy importante y además hay que tratarlo con una sensibilidad enorme. O sea, muchísimo menos el mensaje que estamos transmitiendo es, oye, ¿esto qué te ha pasado? No. Cuando hay una pérdida, todos sabemos lo doloroso que es, todos hemos tenido pérdidas dolorosísimas. O muchas hemos tenido pérdidas dolorosísimas. De acuerdo. Primero hay un proceso de duelo. Lo que pasa es que uno no debe quedarse atrapado en el proceso de duelo. Ese proceso de duelo ha de llevar a un proceso de evolución personal. Y ese proceso de evolución personal hace, por ejemplo, una enfermedad, que es lo que yo he visto a lo largo de tantos años como cirujano, una enfermedad sea percibida como camino. Entonces hay enfermos que te dicen, doctor, gracias a esta enfermedad he descubierto que tengo que vivir mi vida de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro que todos lo vamos a pasar muy mal ante la pérdida y hay que ser tremendamente sensible y respetuoso con ese periodo de duelo. Ahora, lo que hay que tener cuidado es no quedarse en el proceso de duelo. Es decir, si yo me caigo al suelo, voy corriendo y me hago daño, claro que me va a costar un poco de tiempo el recuperarme de mi golpe, pero lo que tengo que tener cuidado es no quedarme ya en el suelo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que tú te levantas, si eso lo conviertes en algo que te ayude a crecer, no es que digas, oye, qué bien lo que me ha pasado porque he crecido. Eso no va a ser así. Pero vas a decir, oye, lo he pasado muy mal y sin embargo hay un crecimiento después de esto, lo que se llama el crecimiento postraumático. Está el estrés postraumático y está el crecimiento postraumático. Entonces, cuando hablas de la gratitud, más allá de la pérdida, o sea, sería lindo que nosotros podamos llegar a entender el poder de la gratitud, de estar agradecidos por los más mínimos detalles del día a día, que esperar a perder algo. Claro, por supuesto, efectivamente. Es que eso es así. En el momento en el que una persona se da cuenta de que cosas tan sencillas como cuidar su cuerpo, cuidar su mente y cuidar su alma, su alma a través de la gratitud, de la compasión, de cuidar la naturaleza, de la capacidad, perdón, cuando una persona se da cuenta de cómo eso afecta a su nivel de alegría, a su nivel de ilusión, a lo que le pasa en su vida, a su nivel de salud, entonces comprende que hay pocas cosas más importantes que practicar esto de forma habitual. ¿Qué ocurre? Pues es como todo, o sea, todos tenemos que pasar por una serie de lecciones. El ideal sería que tuviéramos una disposición muy buena para aprenderla, pero a veces es que somos muy borricos. Algunos de nosotros somos muy borricos. Muy borricos. Si no queremos aprender más. ¿Qué borrico, Mario? Muy borricos, muy burros. A los burros le llamamos borricos. ¿Qué borrico es? ¿Qué borrico? No le da la gana. O sea, no es que no sea inteligente, es que no le da la gana. Entonces, es un poco decir, pues no, pues sí, pues sí, la vida te está diciendo, tienes que crecer, tienes que mejorar. Pues no, las cosas se hacen como las digo yo. Pues la vida te dirá, pues no, querido, yo estoy aquí no para darte lo que quieres, estoy para darte lo que necesitas. Mira, Mario, tú sabes que yo llevo dos años conversando con mujeres, ya lo habíamos hablado, y bueno, he conocido historias de reinvención de mujeres y puntos de vista, muchos puntos de vista, y cómo cada una ve la vida, y lo que a mí me ha impresionado a lo largo de estas conversaciones, que han sido unas cuantas, es que somos tan distintas, pero a la misma vez tenemos un pedacito de cada una de nosotras. Yo me puedo ver reflejada en cada una de estas mujeres, a pesar de que seamos muy diferentes y que tengamos puntos de vista distintos. Conversar contigo, no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte, sabiendo tanto de los procesos de reinvención y transformación del ser humano, ¿puede haber alguna diferencia entre la reinvención o el proceso de reinvención de un hombre con el proceso de reinvención de una mujer? Muy buena, muy buena pregunta. Vamos a ver, vamos a pensar juntos porque no te puedo dar la respuesta. Vamos a pensar juntos, aquí estamos. Si pensamos a nivel cerebral, el hombre, el género masculino, está mucho más enfocado en la meta de algo. La mujer está más enfocada en el proceso de algo. El hombre quiere llegar al objetivo en general, hablo en general, la energía masculina, llegar al objetivo. A la mujer le importa llegar al objetivo, le importa llegar juntos. ¿Me explico? Entonces, en mi experiencia, en mi experiencia, la mujer está más dispuesta, más abierta, que el hombre a entrar en el mundo emocional. Y esto se puede ver clarísimamente con algo que todos los hombres conocemos. A los hombres no nos importa nada hablar de información, pero a la hora de hablar de nuestras emociones, las callamos y las encerramos con un candado. Las mujeres, abrís vuestro mundo emocional y en eso encontráis una compañía, un consuelo. Las mujeres tenéis una disposición mayor a todo lo que tiene que ver la conexión con los aspectos profundamente afectivos. Lo que es la inteligencia emocional. Lo cual no quiere decir que el hombre no la tenga. Estoy hablando en general. Las mujeres tenéis una mayor conexión entre los dos lados del cerebro. Es decir, sois personas que podéis manejar distintos elementos simultáneamente. Y desde el punto de vista de despertar la dimensión del ser, del ser más profundo, yo diría, se pueden molestar algunas personas de mi mismo género, yo diría que veo en la mujer una mayor disposición a ese recorrer el camino de la heroína. Está el camino del héroe y el camino de la heroína. Son caminos de orden espiritual. Es decir, creo que verdaderamente en este sentido estáis en una posición muy, muy ventajosa que no os la ha regalado nadie, no os la ha regalado nadie, pero está en gran parte implícita en vuestra grandeza, en vuestra verdadera naturaleza. A las mujeres, desde mi punto de vista, solo os hace falta una cosa. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué cosa, Mario! Una. Una cosa. Nada más que una. No tenéis ningún problema de inteligencia, no tenéis ningún problema de creatividad, no tenéis ningún problema de espíritu emprendedor, no tenéis ningún problema de aguante físico-mental, no tenéis ningún problema, ninguno. Solo os falta una cosa, creer más en vosotras mismas. ¡Guau! ¡Paf! Una carnetada de amor. Es lo único. Es lo único. Creer más en vosotras mismas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no creemos más en nosotras mismas? Pues mira, yo creo que aquí hay que buscar bastante el condicionamiento cultural. Vamos a ver, ¿por qué los hombres no hablamos más de emociones? Porque realmente sea solo el elemento estructural que cuente, ¿no? Porque hemos sido condicionados que hablar de emociones es de gente blandita. Claro. Han tenido que publicarse libros sobre inteligencia emocional con un montón de investigación de internet. ¡Ah! Se puede hablar de emociones. Faltaría. Vosotros también habéis hablando de emociones generaciones. ¿Qué ha pasado con las mujeres? Pues que honestamente, y esto es, me parece bastante triste, que también ha habido un condicionamiento cultural por la ignorancia cultural. No es maldad, es ignorancia de transmitiros que vosotras pues igual no valíais lo suficiente. Mira, yo he hablado mucho con directores de recursos humanos a lo largo de los años y ellos me lo han dicho y me lo han confirmado mujeres. Imagínate que hay un puesto vacante, una plaza, no sé, director de no sé cuántos, director de no sé cuántos. El máximo para poder acceder son ocho cosas. El hombre se presenta con cuatro y la mujer no se presenta con seis. ¿Entiendes lo que hay que decir? O sea, la mujer tiene dos cosas más pero no se presenta. ¿Por qué? Porque dice, no, no soy lo suficientemente buena, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que la mujer recupera su autoestima es recuperarla porque la grandeza está dentro. Mira, yo suelo poner una una vez tuvo bastante impacto aquello, se me ocurrió, me parecía normal, o sea, enseñé una cosa y dije, esto es pirita de oro. Digo, esto es pirita de cobre y esto es una pepita de oro. Parecen igual. Pirita de cobre, el oro de los tontos. Se llamaba así en el lejano oeste. Encontraban esto, nos hemos forrado y era pirita de cobre o igual que parece oro. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres sois oro y os veis muchas veces como pirita de cobre. Y sois oro. Entonces, no se trata de decir, no, me tengo que convencer de que soy oro. No, tengo que reconocer quién soy y en el momento en que reconozco quién soy, esto no es una llamada a la arrogancia, es una llamada a decir, yo tengo mucho que aportar en este mundo, yo tengo mucho que aportar en esta sociedad, yo valgo realmente la pena como mujer, no me tengo que masculinizar. y 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 Gracias.